Vinicius Jr. protagonizó el festejo de la jornada en uno de los 5 goles del Real Madrid ante Liverpool. Era el 2-2 del Real Madrid y Vinicius ha decidido festejar el gol haciendo el gesto de dormir de Cristiano Ronaldo. El pasado fin de semana Vinicius ya lo hizo pero el gol fue anulado. Esta vez el gol fue válido y Vinicius no se quedó con las ganas y volvió a celebrar el tanto a lo Cristiano Ronaldo. Con las manos cruzadas en el pecho festejó Vinicius simulando uno de los festejos de CR7 cuando estaba en el Manchester United. Un gol que ayudó a la remontada del Real Madrid de Anfield. El conjunto merengue perdía dos goles a cero en 15 minutos de partido. En el primer tiempo el Madrid logró el empate con los goles de Vinicius y la segunda mitad fue todo por el Madrid. Militao y doblete de Benzema completaron la remontada y la goleada del Real Madrid de Anfield convirtiéndose en el primer equipo en marcar cinco goles a Liverpool en Anfield por la Champions League. De esta manera el Real Madrid se queda con el duelo de ida de los octavos de final. El próximo mes de marzo se juega la vuelta y el Madrid tiene gran ventaja, la goleada como visitante y cerrando la llave en casa. El equipo de Ancelotti ilusiona en la UEFA Champions League. Otro equipo que se ilusiona en Europa es el Napoli que además de tener asegurado el escudeto en Italia, esta jornada logró medio pase a la siguiente ronda tras vencer 0-2 en su visita a Leintracht Frankfurt. Ossimen y Di Lorenzo dieron la victoria para el Napoli que está haciendo una gran temporada.